Hola hola les habla la biblia del fúrgol, del fúrgol y en este vídeo vamos a hablar de Alemania y sus problemas y de lo lindo que se ve esta pizarra como siempre les recuerdo que voy acá sin pautas, sin edición, sin teleprompter grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin quedarme en blanco o hacer largas pausas entonces vamos a comenzar por identificar cuáles serían los o cuál es el mejor jugador del equipo de Alemania entonces tenemos a tres candidatos o por lo menos así lo considero el arquero Manuel Neuer a mi me gusta decirle Manuel Neuer pero ya ustedes me han corregido mucho con la pronunciación del apellido entonces Manuel Neuer, Pozil y Müller para mí entre ellos tres está quien es el mejor jugador de este equipo pero para mí me parece que el mejor jugador es Müller y eso lo vamos a analizar a medida que vayamos profundizando en cada jugador y en este equipo ok, entonces está Manuel Neuer y está el arquero suplente Ter Stegen ellos dos tienen un estilo de juego muy parecido donde Manuel Neuer es un arquero muy salidor él incluso ha llegado a cruzar más allá de la mitad de la cancha para cortar jugadas de contraataque ok, o jugadas que se vienen armando también es un arquero que sale a cortar muy cerca de su área, afuera ok, es un arquero que tiene muchas atajadas muy buenas salvadas esto se debe a su gran confianza y por supuesto a su gran altura pero en los puntos bajos el punto bajo de este arquero puede ser que no tiene mucho sentido de la ubicación por eso sus grandes atajadas sus grandes estiradas por decirlo así, ya que él le cuesta un poco posicionarse para tratar de anticipar a dónde puede ir un disparo al arco ok, no tiene muy desarrollado el sentido de la ubicación por decirlo así y también ya tiene algo de juego de pies donde él tiene pase ok, hacia adelante un poco ya yo pienso que el juego de pies de Manuel Neuer está realmente sobrevalorado ok, su juego de pies no es como el de Claudio Bravo que sí en realidad tiene pero aún así él tiene su un poco de pase hacia adelante y es un equipo que le gusta salir tocando ya en el caso de Ter Stegen básicamente tiene las mismas características es un arquero que sale a cortar ya es un arquero que tiene un poco de atajadas salvadas también tiene problemas con la ubicación y también tiene un poco de salida con los pies de toque pero el arquero Manuel Neuer está en un nivel muy superior al de Ter Stegen además la gran diferencia no es solo el nivel sino también Ter Stegen tiene un problema que pierde la concentración es un arquero muy constante ok, cada cierta cantidad de partidos a mí me gusta decir por ejemplo un número cada cuatro partidos quizás estoy exagerando pero él comete errores cada cierto tiempo que les cuestan a su equipo gol por su desconcentración en momentos del partido ok entonces vamos a dejar acá a Ter Stegen aunque al parecer tiene problemas de lesión y no sabemos si va a jugar esta Copa Confederaciones o no pero en el otro caso ya analizamos el arquero y básicamente tienen las mismas características solo que quizás Manuel Neuer está en un nivel superior entonces los problemas de Alemania vamos a empezar con el primer problema el primer problema se llama Philippe Lamb Philippe Lamb ya se retiró de la selección entonces el técnico quiere jugar de la misma forma como si él estuviese pero tiene un problema porque no encuentra a ese jugador acá él utiliza a Emre Khan Emre Khan en realidad es un mediocampista defensivo o un 5 él puede jugar allí puede jugar allí puede jugar acá ya pero ¿cuáles son las características de Emre Khan? su mayor característica defensiva es que él ok es muy bueno sacando la pelota por atrás del jugador ok él es muy bueno viniendo por atrás y sacando la pelota limpiamente y también otra característica que él tiene es que hace lujos ok para hacer pases y dejar a sus compañeros en situación de ventaja que ellos pueden aprovechar el problema es que esas características él las pierde al pasar de esta posición a esta otra ¿por qué pierde esas características? porque es más complicado venir a sacar una pelota por atrás dentro del área donde se puede producir un penal o incluso fuera del área pero cerca donde se puede producir un tiro libre muy peligroso para su equipo también pierde ok estos pases de lujo que él realiza porque no es lo mismo hacer un pase de lujo acá donde tomas ese riesgo y si sale mal el equipo todavía se puede recuperar para una contra ya pero acá o el mismo jugador también se puede recuperar para tratar de corregir su error pero acá es mucho más complicado si él comete ese riesgo y toma ese riesgo y comete un error ok y se produce una contra que es muy difícil de manejar luego de estar tan cerca del arco rival entonces él allí pierde esas dos características donde él realmente es muy bueno por eso no rinde igual lo que sí mantiene este jugador en recant es su traslado de balón hacia el fondo de la cancha que lo hace muy bien lo hace parecer muy fácil incluso llegando a evadir rivales él puede llegar hasta el fondo de la cancha porque es muy bueno en eso y lo hace parecer muy fácil pero eso también depende por supuesto de circunstancias del partido o de los rivales es algo que no realmente no siempre se va a poder hacer pero lo menciono como una característica que él tiene luego tenemos a Rudiger en estas posiciones pueden jugar diferentes jugadores como Kimmich y Boateng eso lo vamos a explicar después de que termine de analizar este once entonces Rudiger tiene buen corte al igual que los dos arqueros él también es un defensa que sale a cortar jugadas anticipación de pases un poco tiene buen pelotazo largo ok con mucha certeza con mucha precisión también está Hummels Hummels es un defensa que básicamente él se fija muy bien en la pelota él se enfoca en la pelota él no se enfoca en el jugador entonces los jugadores que les gusta mucho driblar tienen problemas con Hummels porque él en realidad es un buen defensa enfocado en la pelota y él siempre va a ir a atacar a la pelota y se va a olvidar de cualquier movimiento que un jugador le pueda hacer un delantero o también puede suceder que él se coloque entre la pelota y el arco para evitar un disparo ya pero él se enfoca mucho en la pelota y no en el delantero así que si hay un delantero que es medio talentoso le va a ser muy difícil pasarse a Hummels Hummels también tiene buena barrida y tiene un un tiene una característica cuando él sale jugando que es cuando él ya retoma la posesión del balón y él la tiene él siempre espera que un rival se acerque mucho para él soltar la pelota ya es un jugador que mantiene la calma no se deja llevar por la presión no siente la presión y él siempre espera a que un jugador esté muy cerca de él para soltar el balón hacia adelante y de esa forma él descuelga a este jugador y la jugada en ataque continúa con un elemento menos luego tenemos por acá a Jonás Héctor Jonás Héctor básicamente es un jugador que él también tiene pelotazo largo Hummels él también tiene pelotazo largo entonces tenemos dos centrales que en cualquier momento pueden sorprender con un pelotazo largo con mucha precisión entonces hay que estar atento acá al juego aéreo o al segundo rebote que uno de sus compañeros pudiese producir Jonás Héctor él es muy bueno en tomando decisiones muy rápidas para decirle de una mejor forma tomando decisiones acertadas muy rápidas ok él es muy bueno en eso ya sea defensivas o también defensivas él siempre toma una decisión rápida puede ser barrerse puede ser mandar la pelota para afuera muchas situaciones o la dirección en la que va a correr pero él siempre toma una decisión muy rápida y gana segundos para una posible amenaza o incluso para un posible ataque también tiene pelotazo digamos a pelota parada centros con pelota parada tiene buena pegada no realmente pelotazo en movimiento sino tiro libre en pelota parada pero para centros ya para disparo al arco no es tan bueno pero sí para los centros y la otra cuestión no es tan no lo hace tan fácil llegar al fondo como lo hace Emre Khan que sí lo hace parecer muy fácil él no tiene esa habilidad de llegar hasta el fondo pero sí aprovecha muy bien los pocos espacios que se le presentan entonces él puede ir llegar lo más alejado posible o lo más avanzar lo más posible luego soltar el balón y regresar a un punto más avanzado da lo mismo si la jugada continúa por otro lado él igual se mantiene más o menos por allí además como mencioné toma muy buenas decisiones en corto tiempo luego viene Kedira 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 es un mediocampista defensivo puede jugar allí puede jugar puede jugar allí o puede jugar acá ya Kedira Kedira tiene muy buen control de balón muy buen control de balón tiene en el aspecto defensivo tiene muy buena presión con quite ya tiene buena presión con quite donde él si él realmente logra acercarse al jugador rival la mayoría de las veces él se va a hacer del balón porque él no solo sabe presionar también tiene una forma de presionar muy particular en el que se adueña de la pelota entonces si Kedira viene hacia ti lo mejor que puedes hacer es correr o soltar el balón porque realmente es muy bueno es muy habilidoso en ese atributo en esa característica también es un buen asistidor ok para pases gol o para pases en ventaja en el momento de la creación y su único punto bajo es la mala definición ok yo estoy al conocimiento esto lo digo para que no me lo dejen en los comentarios yo estoy al conocimiento que él ha hecho excelentes goles ok goles muy apreciados para la vista eso lo sé pero no tiene mucha eficiencia él falla mucho a pesar de que ha cometido estos goles muy llamativos para la vista luego viene el otro problema de Alemania que es Cross ¿por qué es un problema para Alemania? porque viene en bajada ya por eso es un problema para Alemania porque viene en bajada básicamente Cross lo que él hace es cambiar el juego de un lado para otro también lo puede hacer desde acá lo cambia para acá con mucha precisión y lo puede hacer en su campo o más difícil en campo rival donde se requiere más precisión porque siempre está más poblado con defensores rivales que quieren o jugadores rivales que quieren tomar la pelota hacerse de la pelota él hace estos pases de cambio de lado con muchísima precisión realmente él es muy bueno en eso pero la razón por la que él se mantiene a pesar de haber bajado su nivel o ir en bajada la razón por la que él se mantiene en un gran club en su club es porque tiene excelentes cobros de tiros libres perdón tiro de esquina tiene excelente cobro de tiro de esquina donde en su club él realiza estos excelentes tiros de esquina para que llegue Sergio Ramos y convierta sus goles salvadores entonces por esa razón a Kroos se mantiene en un gran equipo también él tiene pase filtrado pero es precisamente acá donde ha bajado mucho su nivel ya que le cuesta mucho ahora últimamente abrirse los espacios para hacer sus pasos filtrados o sus asistencias ya entonces se ha convertido en un problema para Alemania además antes tenía recambio con Schoistiger pero ahora Schoistiger también se ha ido al retiro aunque en los últimos tiempos de Schoistiger también estaba en bajada entonces ya tenía rato este problema luego vamos con Ozil Ozil es el que le pone fútbol a este equipo ya él tiene mucho fútbol es un jugador parecido a Forland tiene fútbol pero va directo al grano hacia adelante aunque en su club lo vemos mucho haciendo la misma tarea que hace Kroos que es con mucha precisión hacer pases de un lado a otro que es muy difícil pero en la selección ese trabajo queda para Kroos y él se dedica exclusivamente a la creación y a generar al generar fútbol a mí me gusta comparar este jugador a Diego Forland como mencioné con la diferencia que Diego Forland tiene utilizaba los dos pies Ozil solo va con la izquierda ahora vamos con Reus que básicamente tiene tiro libre ok tiene tiro libre y tiene buena definición dentro del área donde él prácticamente puede colocar la pelota en cualquier parte de la red que él decida o entre medio del arquero y el poste o entre medio del arquero y un defensa entre medio de dos defensas realmente tiene una precisión muy buena precisión y su otra característica es que no le gusta no le gusta irse al rincón o generalmente no lo hace sino que le gusta más irse a este punto cuando no puede entrar al área con la pelota le gusta más irse a ese punto y luego buscar un compañero esa es otra característica que él tiene luego vamos con Müller que es el jugador que me refiero que lo encuentro como el mejor jugador de este equipo y él tiene una característica muy donde él es muy bueno pero primero vamos a hablar un poco que es su posición original es de falso 9 ya es su posición original y se puede mover y él aprovecha muy bien los espacios además él tiene una forma muy particular de cobrar los penales donde él al principio va muy rápido y luego va muy lento por lo que generalmente los arqueros se lanzan antes de que él patee el balón y él elige el lado contrario al que el arquero fue entonces si llega a haber un penal en este partido y él lo cobra hay que tener mucha paciencia y esperar a que el patee el penal para tratar de ver si él es el que comete el error porque él siempre espera al que el arquero se lance entonces hay que estar muy atento a eso el arquero Claudio Bravo y la dirección técnica Pizzi aunque en este equipo hay muchos jugadores que pueden hacerse cargo de esa función de patear penales pero lo estoy mencionando a él porque tiene esa particularidad Müller es muy es muy bueno rompiendo la barrera del offside rompiendo la barrera del fuera de juego él es muy bueno en eso pero su mayor atributo y que yo le atribuyo a él 5 goles del Alemania 7 Brasil 1 yo le atribuyo a él 5 goles de los 7 porque cuál es su mejor atributo donde él es mejor que es él es un jugador tácticamente muy inteligente él siempre se va a colocar en el punto muerto de los defensores que logra él con esto estar siempre libre porque este defensa que está acá va a pensar ok ese jugador no es mi responsabilidad este jugador que está acá piensa ese jugador no es mi responsabilidad este defensa mediocampista defensivo puede pensar él no es mi responsabilidad y este que está acá él no es mi responsabilidad entonces él siempre se va a mantener en un punto muerto con respecto a los defensores de modo de poder recibir y tener tiempo o de recibir libre eso también y luego él va a hacer un movimiento donde él se va a mover al siguiente punto muerto el siguiente punto muerto de los defensores también lo que puede ocurrir debido a esta a estar en el punto muerto es que más de un defensor lo vaya a buscar más de un defensor lo vaya a buscar entonces un compañero queda libre que fue lo que sucedió en algunos de los goles que recibió Brasil en algunos él estaba en el punto muerto o en otros simplemente más de un defensor lo iba a buscar a él dejando a otros compañeros libres y por eso se producían muchos toques dentro del área antes de entrar el gol en ese partido contra Brasil básicamente eso fue obra de Tomás Müller o fue su responsabilidad aunque también Brasil en ese partido se enfocó más en armar su juego con la ausencia de Neymar que había sido lesionado en el partido anterior y quizás por esa razón no tomaron las precauciones defensivas necesarias especialmente en el caso de Müller ok Müller es un jugador muy difícil de marcar yo diría que es más difícil de marcar o igual que Messi ya la mejor forma de marcar a Müller es con marcación personal de esa forma él siempre va a tener un jugador él siempre va a tener un jugador y no se va a poder colocar en el punto muerto además cuando él entre a una zona ya más definida siempre puede haber otro jugador que se le puede acercar pero ese otro jugador también conociendo este tema no descuida a cualquier otro elemento que se pueda acercar alrededor ok también puede ser una marca personal por zona no sé si se puede decir así donde ok si él está por acá siempre vas a estar tú con él y cuando llegue a otra zona otro jugador puede estar siempre con él ya pero tener un muy bien muy definido quién es el que se va a hacer cargo de este jugador a Müller porque es muy peligroso tácticamente ya él se va a mover de un punto muerto al siguiente y tenemos a Gómez que es el centro delantero y es el otro problema de Alemania es el tercer problema de Alemania este jugador antes jugaba allí Closet entonces básicamente ese es el problema el problema es que el técnico sigue jugando como si Philippe Lamb estuviese en el equipo como si Kroos estuviese en un buen nivel y sigue jugando como si Closet fuera el delantero centro ya Gómez es un jugador muy alto pero su juego aéreo no es muy bueno entonces básicamente la mayoría de sus goles vienen por el pie y él tiene una particularidad que él va con los dos pies él puede hacer goles con la derecha o con la izquierda tiene una gran precisión de nuevo repito tanto con la izquierda como con la derecha y puede colocar la pelota donde coloca la vista donde él la quiere colocar entonces viene siendo un delantero muy peligroso con los pies además tiene una buena pegada de primera ok pegándole de primera y también es muy bueno viniendo desde más atrás ayudando a construir jugadas desde atrás por lo que muchas veces a Müller puede tomar esta posición o él allí y él toma esta posición porque recordemos que Müller en realidad originalmente él es un falso 9 y ellos se pueden rotar aquí y son muy peligrosos son muy peligrosos porque se complementan el uno al otro es muy letal este jugador Gómez el problema es que su juego aéreo no es muy bueno y la idea que tiene el técnico que es jugar como siempre lo ha hecho se le complica con estos elementos diferentes además allí antes jugaba Mario Gómez también llegó a ser el delantero centro pero está más de salud no sabemos si se retiró del fútbol no sabemos si iba a volver al fútbol ok una situación muy triste un poco triste y luego tenemos también las sustituciones ahí generalmente puede jugar a Kimmich también puede jugar allí y básicamente Kimmich es un jugador más parecido a Philippe Lamb que Emre Khan pero ¿por qué colocan a Emre Khan y no colocan a Kimmich? porque si bien él es mucho más parecido a Philippe Lamb Emre Khan tiene mucho más calidad que Kimmich ok su estilo es más parecido a Emre Khan a Philippe Lamb pero realmente su nivel es mucho más bajo entonces por eso no lo colocan siempre de titular además algo crucial que sucede con este jugador Kimmich es que sus centros realmente no son muy buenos que es algo crucial cuando estaba a Philippe Lamb ya sus centros no son muy buenos además en el área tiene a Gómez que no a pesar de que es alto no es un gran cabeceador entonces se juntan esas dos deficiencias lo que sí puede hacer a Gómez es que de un centro le puede pegar de primera porque tiene una buena pegada de primera ya pero por el juego aéreo no entonces por esa razón en Rekan a pesar que el estilo de juego no es tan parecido al de Lamb sí en el general tiene mucha más calidad que Kimmich luego también puede jugar en esa misma posición o acá puede jugar Boateng Boateng también tiene pase largo tiene pase largo muy preciso entonces se mantiene esa esa táctica ese sistema táctico donde los dos centrales pueden dar pelotazos también en el aspecto defensivo Boateng tiene un muy buen salto entonces tiene mucho cabezazo defensivo un cabezazo defensivo muy bueno y también tiene cabezazo ofensivo pero en menor medida porque en realidad su mejor atributo no es el direccionar el cabezazo sino su salto y mandar la pelota a cualquier defensa y acá se le complica un poco más en direccionar la pelota pero por supuesto que puede hacer goles de cabeza la otra cuestión que tiene Boateng es que él es un jugador muy rápido puede subir además tiene muy buena pegada desde lejos de fuera del área entonces él puede subir tratar de hacer una amenaza o derechamente tratar de conquistar un gol de larga distancia y regresar muy rápido porque es un jugador muy veloz y el otro atributo que tiene Boateng ok estoy hablando mucho de Boateng y muy bien y ustedes se preguntarán por qué lo tenía en la banca ok pero él generalmente también lo usan de titular a Boateng también tiene no es un jugador que yo diría acrobático pero sí es un jugador con mucha elasticidad y él se puede estirar para sacar balones de la línea de gol o la pelota entre dos defensas o entre un defensa y un arquero o entre un delantero y el arquero o entre un delantero y un defensa todas sus variaciones ok entre dos jugadores en el fondo en momentos complicados y de duda entonces un jugador que tiene todas esas características también por acá a veces juega Draxler Draxler básicamente lo único que tiene es un poco de remate de larga distancia también tiene un funcionamiento parecido al de Reus que le gusta buscar esta línea y no meterse para acá atrás para el fondo sino buscar la línea y luego el pase cruzado pero la razón por la que él juega en este equipo es porque es un jugador muy bueno técnicamente ok él siempre no pierde la pelota ok maneja muy bien todo lo que es el control de pelota es un jugador técnicamente muy bien dotado me imagino que debe practicar mucho porque realmente tiene una muy buena técnica de balón y por acá también ups lo solté a veces juega jueves el defensa jueves no sé exactamente la pronunciación un poquito complicado para mí creo que nunca he escuchado su pronunciación ok entonces hemos identificado entre los tres grandes problemas de Alemania aunque en realidad el verdadero problema es su técnico que lleva mucho tiempo en el equipo él era el asistente de Klinsmann se dice o hay rumores de que él era el que hacía el equipo en la época de Klinsmann y Klinsmann solamente daba el sí o el no la aprobación o la desaprobación entonces en realidad su ciclo es más largo que el tiempo que él lleva en la selección porque ya él venía supuestamente armando el equipo desde mucho antes entonces él está comprometido con este sistema que le ha dado resultados que le lleva a ser campeón del mundo pero que no se adapta a los selecciones que se han ido y a los que tiene disponible o quizás no se ha dado el trabajo de experimentar con jugadores jóvenes y tratar de buscar alguna solución pero realmente yo diría que ya él cumplió su ciclo aunque es muy difícil siempre despedir a un jugador a un técnico que ya fue campeón del mundo ok porque ahí quizás hay ya otras cuestiones de por medio pero sí haría falta quizás alguien que viniera con un sistema diferente y aprovechar a estos mismos jugadores o que se arriesgara con jugadores más jóvenes quizás jugar sin un centro delantero un sistema diferente bueno ya acá estoy especulando pero básicamente esa es la situación entonces acá identificamos un problema ese es el lado donde juega Alexis Sánchez entonces ese problema se puede aprovechar acá identificamos otro problema ok Alexis Sánchez uno de los mejores jugadores que están disponibles y acá el otro problema ahí juega Arturo Vidal entonces esa debilidad se puede aprovechar muy bien precisamente porque dos de los grandes jugadores del equipo juegan en esas posiciones al menos que Pisi como a él le gusta cambiar a Vidal a veces para allá o a veces para acá ya pero este no es un partido para cambiarlo de posición este es un partido para dejarlo allí e incluso estar atento a los movimientos de cross ya y mover a Vidal siempre en en la línea de él en lo posible ya en situaciones de partido muchas veces es complicado ya lo que estoy diciendo porque no solamente es Vidal sino alguien tiene que bajar a tomar su posición generalmente puede ser Charles Saranguis y la última deficiencia que tienen que es por acá el juego aéreo quizás esa es la menos la menos que se puede tomar ventaja puesto que a Chile siempre le cuesta el juego aéreo por acá dentro del área y a pesar de que su juego aéreo no es muy bueno él es muy alto entonces ya su sola presencia allí es una amenaza además no sabemos si justo ese día las va a meter todas de cabeza entonces esa es la única deficiencia que quizás no se le va a sacar ventaja ya eso se verá el día del partido pero para un análisis táctico simplemente lo tomamos como que no no vamos a sacar ventaja de eso y la otra forma que se le hace gol a este equipo que se le gana a este equipo es sacando ventaja del juego de pies sobrevalorado de cualquiera de sus dos arqueros Manuel Neuer para mí tiene un juego de pies muy sobrevalorado en realidad él no tiene juego de pies él lo que tiene es un poquitín de pase hacia adelante eso es todo él no tiene un gran juego de pies y Ter Stegen mucho menos incluso Alemania hace algo parecido a lo que hace Chile que es que coloca un defensa a cada lado del área para ellos comenzar su toque o también puede ser hacia adelante pero ellos hacen eso que también hace Chile ya pero entonces la otra forma de ganarles a ellos es presionando arriba presionando arriba porque ellos siempre van a querer salir tocando desde atrás pensando que su arquero tiene un gran juego de pies pero esto no es cierto Francia los hizo pasar un muy mal rato y les convirtió un gol haciendo la presión acá y es precisamente por eso porque no hay que respetar el juego de pies de Manuel Neuer porque simplemente él no tiene juego de pies ya y la gente en Twitter a veces me quieren comer porque yo digo esto pero él no tiene juego de pies de fútbol es lo que tiene es un poquitín de pase hacia adelante eso es todo y también Argentina en la final del mundial quizás no fue que ellos trataron de salir tocando pero sí ellos trataron de echar el balón para atrás para comenzar a tocar nuevamente y cometieron un error solo que Argentina no lo supo aprovechar entonces hay que presionarlos arriba y estas dos falencias se van a aprovechar de forma natural porque son los las posiciones de los dos de los mejores jugadores que hay en el equipo y quizás lo de Gómez es lo que queda más al al debe porque es mucho más difícil para Chile el juego aéreo por esa parte entonces esto ha sido todo por este video si les gustó le pueden dar a like le pueden dar a me gusta lo pueden compartir si todavía no se han suscrito o si se quieren suscribir lo pueden hacer así no se pierden mi próximo video y recuerden que nos pueden seguir en Twitter en la cuenta twitter.com barrita la biblia del furgol pero sin la ol la biblia del fur y una G y en Facebook igual facebook.com barrita la biblia del fur y una G ahora si se despide de ustedes la biblia del furgol del furgol la biblia del furgol